Me ha asomado la ventana y sé que estamos todos con la bajona de que ya no hay temporada Ya se ha acabado la temporada, ¿qué hago yo con mi vida? Y encima hay como una pandemia ultramundial Eh, no os preocupéis, ¿vale? En Navidad, en Navidad y este jersey En Navidad y este jersey que llevo Esperad, porque esto no va a ser dinámico Este jersey Tiene luces, ¿vale? Tiene luces Y nada, eh, yo que queréis que os diga Es como una Navidad mejor todavía, ¿no? O sea, se podrá mejorar de alguna manera Pero no se me ocurre ninguna Pero algo que os puede sorprender incluso más Y alegrar incluso más que mi jersey Extremadamente navideño Es el top de sorpresas De la temporada, porque hablamos el otro día de excepciones Pilotos que me han decepcionado, pero hoy ya es Navidad O mañana, no lo sé, si subiré esto el 25 o el 26 No lo he pesado todavía, da igual Está siendo Navidad, en general la Navidad empieza más o menos Cuando a uno le apetece y acaba cuando a uno le apetece También, no voy a, que no venga nadie A deciros que con la lógica Se puede acotar la Navidad, la Navidad es cuando a ti te apetezca Y ya está, no, es que es Agosto En Agosto, te apetece a ti, te sientes navideño Pues a tope con ello, la Navidad es amor Es empatía, es cosas Y alegría y fantasía y esas cosas Y eso te puede pasar en cualquier época del año Esto es mentira, ¿vale? Pero tu cabeza a ti Bastantes tonterías tenemos ya cada uno Como para que te digan cuando se acaba la Navidad Cuando tú quieras Yo dejo el árbol todo el año, perfecto No, yo no, digo tú a lo mejor como persona hipotética Da igual, que vamos a hablar De las sorpresas de la temporada Porque es algo alegre, feliz Pilotos que me han sorprendido Que no esperaba mucho de ello esta temporada Yo empecé la temporada diciendo Bueno, pues pilotos de los que Bueno, ya tengo estas expectativas No creo yo que las superen Vaya, si las han superado Hay cinco, ¿vale? También como en el otro vídeo Me dijo uno en el vídeo Cinco no es un número redondo Bueno, perdona Eso será tu opinión Y la de las matemáticas Pero no la mía Voy a explicar En qué consiste esto, ¿vale? Porque como no lo he hecho Los años anteriores Y empezaba los vídeos directamente hablando No, lo explicaba Pero da igual Es importante Esto no son los mejores pilotos De la temporada Da igual que las decepciones No eran los peores Las sorpresas tampoco son los mejores ¿Vale? Son los que a mí más me han sorprendido Porque tenía unas expectativas X Y han tenido Un rendimiento Y ¿Vale? O sea, la X está aquí La Y está aquí Y tú dirás No, en mi alfabeto No, yo, bueno Estoy cansado de chistes malos Por favor, vamos a parar El caso de los pilotos más sorprendentes No los mejores ¿Vale? De hecho, os hago un pequeño spoiler Un pequeño anticipo Una pequeña Un pequeño preview De este propio vídeo Que ni Verstappen Ni Hamilton están ¿Vale? Porque son para mí Los dos mejores pilotos de la temporada Pero no han hecho nada Fuera de lo que yo esperara de ellos ¿Vale? O sea, quizá un poquito más Verstappen Aún de lo que me esperaba Pero es que sabía Que podían llegar a hacer lo que han hecho Así que no están en la lista ¿Por qué? Porque no son los mejores No lo voy a explicar otra vez O sea, quiero decir Lo que sí voy a hacer es Alargar esta explicación Porque me he dado cuenta Que he cerrado por aquí el guión Ya lo he abierto otra vez Y ya puedo seguir el hilo Los pilotos Sorpresa de la temporada Para mí ¿Vale? También hay una cosa Que puede pasar en este vídeo Igual que en las decepciones Que no estés de acuerdo Y no pasa nada Pero eso es porque Sabes menos que yo Ya está O sea, no pasa nada Ya con los años Irás mejorando y tal No es fácil llegar a ser Tan inteligente como yo en esto Y a partir de ahora No voy a explicar las ironías Y ya que vuestro nivel intelectual Detecte cuando viene la broma Y cuando no ¿Vale? O sea, no No se os pueden explicar las cosas Como si fueran niños Lo siento Hay que... Hay que subir Hay que subir el CI De media en general Del planeta Tierra Así que Creo que no hace falta explicar Cuando es broma Y cuando no Empezamos Por Checo Pérez ¿Vale? El piloto mexicano Que es un caso curioso Porque normalmente Un piloto sorpresa Es aquel del que esperas poco Y te sorprende Y de Checo Pérez No es que esperara poco Esperaba bastante Siempre tengo las expectativas altas Con Checo Pérez Pero es que este año Con todas las circunstancias Que ha tenido en contra Lo bien que lo ha hecho Me parece Eso Sorprendente O sea, no por el hecho De quedar cuarto en el mundial Que este año Con el Racing Point Siendo como era el Racing Point Ya sabemos Jaja, un poquito El Mercedes B y tal Si con este factor Teniendo al final El tercer coche de la parrilla Porque fácilmente Se puede decir Sin ningún miedo A equivocarse Que este año Racing Point Tenía el tercer coche De la parrilla Ha conseguido quedar cuarto Pues no parece Un grandísimo mérito Pero si tenemos en cuenta Factores como que Hubo dos carreras Que no pudo competir Que ha puntuado En todas las carreras Que ha acabado De la temporada En todas, ¿verdad? Porque es un segundo Que lo voy a mirar Ahora mismo Efectivamente Ha puntuado En todas las carreras Que ha terminado De la temporada ¿Vale? Porque solamente Tiene dos carreras En las que no participó Y dos abandonos Y que justo En la recta final De la temporada Por cierto Por cierto También lo vamos a hablar Por encima Racing Point Este año En general Y digo Racing Point Como equipo Podría haber conseguido Muchos más podios De los que tiene De haber gestionado Todo simplemente Un poquito mejor ¿Vale? Checo Pérez Ha perdido fácilmente Dos o tres podios Este año Por paradas Que venían tarde O demasiado pronto O periodo de safety car En los que no paraban Por cosas un poquito absurdas Así que Checo Pérez Este año Con un poquito más de suerte Y sin haberse perdido Las dos carreras Que se perdió No digo que hubiera Superado a Verstappen A exordar 214 puntos De Max Verstappen Por los 125 De Checo Pérez Pero sí que desde luego No hubiera sufrido En absoluto Por conseguir Esta cuarta plaza En el campeonato Pero nada De nada Pero bueno Sobre todo de Checo Pérez Lo que a mí más Me sorprende Insisto Me parece buenísimo Uno de los mejores Prietos de la parrilla Este año lo ha demostrado No le pondría el nivel Super top Ya sabéis Pero el segundo escalón Para mí es Uno de los líderes Claramente El piloto mexicano Le pongo en esta En esta lista De pilotos sorpresas Porque lo normal Es que cuando se especula Tanto sobre tu futuro Cuando a mitad de temporada Te dicen Que no vas a seguir Teniendo contrato Para el año siguiente Porque recordemos Que Checo Pérez Tenía contrato Con Aston Martin Que sí bueno Con Aston Martin Sería con Racing Point Para el año 2021 Que te digan A mitad de temporada Que te lo rescinden Que van a fichar A un piloto Como Sebastian Vettel Que encima No es el mejor Sebastian Vettel De su carrera deportiva Y que en ese momento Te quedas sin equipo En la mentalidad De muchos pilotos Podría afectar Para bajar el rendimiento De forma involuntaria En el caso de Checo Pérez No Desde que le anunciaron Que no iba a seguir En Racing Point Creo que hemos visto Un Checo Pérez Incluso mejor Creo que hemos visto Un mejor Checo Pérez Que antes O sea Ha sido muy buen Checo Pérez Durante todas las carreras Durante todas Pero esta recta Final de temporada Ha sido increíble Pero increíble Checo Pérez Ha tenido nivel Top Top En esas últimas carreras Top O sea Si realmente Red Bull Como yo creo que ha pasado Ha decidido el rendimiento De Checo Pérez O sea Se decidió por el ficheje De Checo Pérez Comparándolo con Alex Albon En las últimas carreras De la temporada Es que imagino Que habrá dudado Hasta de ponerle De número uno Porque es impresionante Lo que ha hecho Checo Pérez De aquí a fin En este último tramo Digamos de la temporada Con su victoria En Shakir Pero es que no olvidemos Que la victoria De Shakir Está genial Pero es que en Bahrein La semana anterior Tenía un podio Garantizadísimo De no ser por una rotura De motor O sea Es que Es un final de temporada Tremendo Y luego antes un podio O sea Es increíble Como ha acabado la temporada Checo Pérez Increíble Absolutamente increíble O sea De verdad Es uno de los pocos casos De pilotos Donde cuando le dicen Oye Que no contamos contigo El año que viene Y apañatelas Para ver si te quiere alguien En 2021 Lo hace mejor que nunca O sea Para mí Insisto Teniendo muchas expectativas Siempre con Checo Pérez Y no pareciéndome Una locura Lo que es la posición final Que es acabar cuarto En un mundial Con el tercer mejor coche Y viendo como ha estado Albon Le doy este mérito De sorpresa de la temporada Por todas las circunstancias En contra Las que se ha tenido que enfrentar Así que Checo Pérez Uno de mis pilotos Sorpresa de la temporada Recuerdo que no ordeno Por ningún tipo Vale De más sorprendente a menos Ni nada Voy escribiendo los nombres Según más o menos Me acuerdo Igual que ha pasado Con el que quizás Si sea Quizás este si sería La mayor sorpresa A nivel de Hola De decir Hola Se me dirían Hola A nivel de De sorpresa Cada piloto Insisto No los he rankeado De más sorprendente a menos sorprendente Pero quizás este Si sería el que más Me ha sorprendido Y es Pierre Gasly El piloto francés De Alfa Tauri En general Alfa Tauri Es una escudería Que me ha sorprendido bastante No porque el año pasado Estuviera mal Que no estuvo mal Pero es que este año Ha rendido muy bien Alfa Tauri Y especialmente Creo que el mérito Lo tiene el piloto francés Y ya De verdad No me quedo solo Con la victoria Que evidentemente Es lo más sorprendente De este 2020 Me atrevería a decir La victoria De Pierre Gasly En el Gran Premio de Italia Contra la situación De la bandera roja Con lo que tú quieras Pero victoria De Pierre Gasly En el Gran Premio de Italia Es algo que Obviamente Es el momento cúspide De sorpresa A partir de ahí Era fijo En esta lista De pilotos sorprendentes De la temporada Pero es muy bonita La historia de Pierre Gasly Yo lo comentaba el año pasado Con el podio Que consiguió en Brasil Con ese segundo puesto Ahí en la recta final Peleando contra Hamilton Que se lo merecía Que era una historia De redención muy bonita Que Pierre Gasly Había recuperado Sus sensaciones De piloto En el equipo Tororroso El año pasado Pero lo de este año Ha sido bestial Lo de este año Ha sido tirar del carro De una manera increíble Estar prácticamente Durante todo el año Muy por delante De Daniel Kiviat Exceptuando este final De temporada Donde Kiviat Se le ha acercado bastante Pero vaya Tirando el equipo Y siendo el líder De un proyecto De zona media Que sin tener el presupuesto Que obviamente Tenía sus competidores Renault, McLaren Ferrari Evidentemente y tal Ha estado muy cerca De levantarles A sexta plaza De constructores Al equipo italiano Que de no ser Por el temporadón Que se ha marcado Leclerc Habría que ver Si no hubiera conseguido Al Fantauri Quedar por delante De Ferrari este año No sé Pierre Gasly En general Que es de quien estamos hablando ahora Me ha encantado Me ha encantado Yo en 2018 Cuando le suben Para 2019 A Red Bull Yo ya lo dije Este chico yo no le veo hecho Y no había hecho mala temporada En Toro Rosa en 2018 Pero ni de broma Se le veía tan hecho Como ahora Quizá ahora Quizá ahora Si no lo hubieran destrozado El año pasado La primera mitad de temporada Metiéndole una presión Que no le correspondía A un chaval Que llevaba tan poco tiempo En Fórmula 1 Si hubiera sido El candidato ideal Para acompañar a Verstappen En 2021 Pero que pasa Que entonces No habrían quemado Alba O sea Si el problema de Red Bull No fuera como es Nunca se habría descubierto Esto Pero Pierre Gasly A día de hoy Si sería un candidato Para acompañar a Verstappen En Red Bull Quizás lo volviera a ganar Por supuesto Pero seguramente No con tantísima diferencia Como en ese principio De año 2019 Es un caso Un poquito aplicable A Alex Albon Y es una de las razones Por las que pensaba Que Alfa Tauri Terminaría recorriendo A Alex Albon Y no a subir a Yuki Sunoda Al equipo Al equipo Alfa Tauri Pero bueno No quiero hablar ahora De este tema Porque es otra historia Aquí hablamos de pilotos sorprendentes Y Pierre Gasly Por lo general Ha sido uno de los pilotos Más completos de la temporada Siempre metiendo El coche Entre rivales Que no les correspondía O sea Hemos visto colar Su coche en clasificación Delante de Racing De Renault De McLaren De Ferrari Que insisto Este año Era un equipo Zona media O sea Muy bien Pierre Gasly Muy bien Sorprendente Yo sabía que lo iba a hacer bien Este año Porque ya le vimos En la segunda mitad de 2019 Que no era tan malo Como le hacía parecer Max Verstappen En Red Bull Pero no pensaba Que fuera a ser tan bueno Yo es que este año He tenido dudas De O sea Este año He tenido certezas Porque el año pasado Si decía Bueno Se nota que ahora En tonos rosos Y la presión Tal Pues bueno Es más rápido No sé qué Pero sigo sin verle Para Red Bull Yo este año A mí me dan ganas De volver a ver a este chico En Red Bull Dentro de poco tiempo Me gustaría mucho No va a pasar Porque ya sabemos Cómo es Red Bull Para estas cosas Y de hecho ya ha confirmado Que va a intentar Que sea como el líder Del proyecto Alfa Tauri Porque ya Alfa Tauri No va a ser un equipo B Vale Ahora va a ser Va a ser un equipo B Pero no lo van a decir Vale Va a ser la única diferencia Pero bueno Son cosas que no van a pasar Pero ahora mismo Si me dan ganas Igual que en 2018 No me hacía ilusión Ver a Gasly en Red Bull Porque veía venir Que estaba muy lejos Del nivel de Verstappen Ahora mismo Pues sí No obviamente Tengo más ganas Todavía de ver a Chico Pérez Me apetece mucho más Porque sé que está Mucho más hecho Que el piloto francés Pero ahora mismo Pierre Gasly Con esta actuación De 2020 Se ha ganado la oportunidad De que si en algún momento Se cansa de la familia Red Bull Que puede pasar En cualquier momento Si no está cansado ya Y encuentra plaza En otro sitio Pues que es una garantía Ahora mismo si Renault Imaginaos que Fernando Alonso Solo corre en 2021 Y luego en 2022 No quiere renovar O no le renuevan O lo que pase Pues es que sería Un candidato tremendo Para ese asiento El piloto francés Es más francés Ya sabéis que en fin Muy contento con Pierre Gasly Muy sorprendido Porque no esperaba Que lo hiciera tan sumamente bien O sea No esperaba que lo hiciera Tan sumamente bien Es que recordemos Que ha acabado A ver Al final la diferencia De puntos ha sido grande Pero hasta hace Hasta dos carreras Antes de terminar el mundial Estaba muy 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 cerquita En puntos De Alexander Albon Con un Red Bull O sea Tened en cuenta Que lo que hemos visto Este año Del piloto Del piloto francés Es increíble Además Por no hablar de que ha sido El primer francés en ganar Desde Alessi Me parece O sea Una cosa de locos La temporada De Pierre Gasly Y para mí Ya digo Era un piloto Que pensaba que era rápido Pensaba que era bueno Sabía que no era tan malo Como lo que habíamos visto En Red Bull Pero no esperaba Que pudiera ser tan Tan bueno Tan sumamente rápido No sé cómo decirlo ¿Vale? No esperaba Que pudiera tener Tener la capacidad De meter su coche El Alfa Tauri Por delante De coches superiores Como el McLaren El Renault O el Racing Point En muchas carreras Y su defensa De la victoria En Monza Frente a Carlos Sainz Fue magistral Magistral O sea Ver cómo hacía Las estrategias De la Indy 500 Para que no le pillara El Rufo a Carlos Sainz Y en ningún momento Le pudiera atacar Fue increíble O sea Fue increíble O sea A los que nos gustan Mucho las carreras Ver esas maniobras A mí por lo menos Sin ser una lucha Cuerpo a cuerpo Que es lo que más nos gusta Iba a decir que lo disfruté No Porque quería que ganara Carlos Sainz Obviamente Pero Me pareció muy bonito De ver Y me pareció Muy aplaudible Por parte de Gasly Así que nada Le colocamos como otra De las sorpresas De la temporada Al piloto francés Y este sí que os va a sorprender Y vais a entender bien El título del vídeo Porque Mi siguiente piloto De la lista Es Lansestrol ¿Vale? Lansestrol A mí Me ha sorprendido Para bien Y vuelvo a lo que decía Concheco Pérez Racing Point de este año Era en coche Para quedar mucho más arriba Lansestrol acaba un décimo En el mundial No es una buena posición Pero Hay que coger un poco Con pinzas Este Esta posición En el mundial final Porque Ha tenido Tuve una racha En mitad de la temporada Después de su Podio en En Monza Donde quedó tercero Y la lió Era una victoria Para el Lansestrol Aquella Pero bueno No digo ni siquiera Que haya sido Una gran temporada De Lansestrol Simplemente que yo esperaba Muchísimo menos de él Pero ha habido momentos En los que ha estado A la par De Checo Pérez Pocos Pero ha habido momentos En los que ha estado A la par Y hay Distintos Momentos En los que he llegado A sentir Que el Lansestrol Estaba a la altura Del coche Nunca por encima Eso es cierto Nunca la he visto Por encima Del nivel del coche Al Lansestrol Pero es que Que Lansestrol Tuviera tantísima facilidad Para acabar en podios En carreras locas Para conseguir la pole Que consiguió Anecdótica Lo que tú quieras En Turquía Pero oye La consiguió Y no sé A mí me ha sorprendido Porque esperaba Muy poquito de él Muy 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 poquito de él Y sin embargo Pues este año Hemos visto un crecimiento En Lansestrol ¿Es un gran piloto? De repente no Es un muy buen piloto Tampoco Se ha convertido en un buen piloto El año pasado era un piloto Bueno Bueno Lo tenías que decir con tonillo Un piloto bueno Pero este año Se ha hecho un buen piloto No ha cometido Si le quitas a Lansestrol La mala racha que tuvo Después del podio de Italia Que tuvo como 5 carreras En las que una se abandonaba Porque se le rompía la rueda En otras le chocaban En otras el COVID Tal Le quitamos ese tramo De la temporada Y hubiera acabado fácilmente En un top 8 Top 9 Así que Oye No es una mala posición Para lo que yo esperaba De Lansestrol Que era poquísimo ¿Vale? Era poquísimo Poquísimo No sé Esperaba que estuviera Extremadamente lejos De Checo Pérez A nivel de rendimiento Así que para mí Haberle visto Durante la temporada Gran parte de la temporada Delante de Checo Pérez Incluso en el Mundial Y haberle visto cerca En determinados momentos Y haberle visto Poner el Racing Point Donde le correspondía Vaya No ser un estorbo Del todo para Racing Point Por supuesto que hay pilotos En la parrilla Muchos Que con ese Racing Point Hubieran conseguido Mejores resultados Pero no sé si tanto Como yo he contado Como con los que yo contaría A principio de temporada No sé cómo decir esto ¿Vale? Simplemente Lansestrol Esperaba bastante menos de él Y aunque Ha acabado la temporada Un poco peor De lo que la empezó Bueno Consiguió un podio en Saquil ¿Vale? Que hizo doble T-Racing Point Pero es verdad que Su inicio de temporada Fue lo más Lo más destacable Recordemos que estuvo Ahí cuarto Varias Varias carreras Lansestrol En el Mundial No sé En general Me ha gustado Me ha gustado Bastante la temporada De Lansestrol Y no esperaba tanto de él Por eso le meto aquí En las sorpresas ¿Vale? No porque piense Que ha hecho una gran temporada No porque piense Que está entre los mejores De la temporada Tampoco Sino porque Para lo que yo esperaba De Lansestrol Que era poquísimo A mí Me ha sorprendido Y dos pilotitos más Para acabar El piloto italiano Antonio Giovinazzi ¿Vale? Hablamos el otro día En decepciones De que Kimi Raikkonen Me había dejado un poco frío Que siempre espero más De Kimi Raikkonen Pero creo que no sería justo Responsabilizar todo En la propia figura De Kimi Raikkonen Porque es que es Antonio Giovinazzi Creo el que realmente Me ha sorprendido Lo ha hecho muy bien Este año Giovinazzi A puntos ha empatado Con Kimi Raikkonen Pero recordemos Que este año En Alfa Romeo Pues cualquier punto conseguido Era un pequeño milagro Y yo no esperaba mucho De Giovinazzi Ya desde el momento En el que le subieron A Fórmula 1 El año pasado Siempre pensé Que bueno Este chico ha tenido La suerte De ser italiano Y que Ferrari Siempre haya querido Tener un italiano Más o menos en plantilla Y que a Italia Le viene bien Tener un piloto italiano En Fórmula 1 Pero nunca me había Terminado de convencer Y este año No esperaba en absoluto Que estuviera tan cerca De Kimi Raikkonen Vale que en el mundial Queda por detrás Al final empatado A puntos Pero ha estado muy muy cerca Y incluso en clasificación Le ha superado El italiano A Kimi Raikkonen Y no sé Ya digo No es uno de los grandes Pilotos de la temporada No es uno de los mejores Pilotos de la temporada Pero sí he visto Que ha ganado mucha consistencia Sí he visto un piloto Mucho más hecho En Giovinazzi Y si el primer año Su primer año en Fórmula 1 Tenía serias dudas De que tuviera el nivel Para tener una carrera Más o menos larga En la categoría reina Este año Esas dudas se me han despejado Y sí veo En Giovinazzi Un piloto Que puede estar varios años En Fórmula 1 Y que yo ahora mismo Viendo la temporada Que ha hecho Mi apuesta Mi pronóstico Sería que queda por delante De Kimi Raikkonen En 2021 Vale luego al final Cuando hablamos de equipos Que consiguen tan pocos puntos El resultado final del mundial Siempre se adultera un poco Porque basta que uno De los dos Haga una buena carrera Justo cuando el otro abandona Y acaben ocho coches Para que consiga tres puntos Y ya se quede por delante Es un poco injusto Comparar en En este tipo De equipos Pero a mí Giovinazzi este año Un piloto con el que Al empezar El año Siempre decía Bueno seguramente Que ese Mixum Que gana el mundial Le meten en su lugar Y ya está Y sacó Giovinazzi En Fórmula 1 Pues no Va a ir a por su tercera temporada En Fórmula 1 Ha mejorado mucho Este año Ha cometido pocos errores Individuales Que es lo que más Se le ha achacado en 2019 Y mis expectativas Ahora mismo Con Giovinazzi Han subido hasta el punto De verle favorito En el duelo con Raikkonen En la temporada que viene Por eso os digo Que cuando en el anterior vídeo De excepciones Puse a Raikkonen Creo que también fue en parte Por lo mucho que me ha sorprendido Giovinazzi Sigo pensando Que Raikkonen Siempre tendría que estar Por delante de Giovinazzi ¿Vale? Siempre Porque es Kimi Raikkonen Yo me he criado Viendo a Kimi Raikkonen Pero No sé No sé Me da la sensación De que Giovinazzi Ha crecido como piloto Más de lo que yo esperaba Y para acabar este top De sorpresas del año Repasemos Ya vamos a Checo Pérez Pierre Gasly Lancestrol Antonio Giovinazzi Me queda un piloto Que yo creo que no os va a sorprender Diría que sorpresa Pero no os va a sorprender Que le pongan esta lista Y que para muchos incluso Yo creo que después de Pierre Gasly Que es el más indiscutible De la lista Puede ser vuestra gran sorpresa De la temporada Y es Curiosamente Un piloto Que no ha sido titular Esta temporada Nico Hülkenberg ¿Vale? He tenido que meter a Nico Hülkenberg En esta lista Por las circunstancias En las que ha tenido que correr ¿No? Iba a decir Corriendo ¿No? Llegando corriendo a los circuitos Pero bueno De eso va su profesión Pero Ha sido un piloto Que obviamente Sin tener preparación previa Para casi ninguno De los grandes premios En los que ha participado Excepto el segundo De Silverstone Que ahí sí tuvo dos semanas Porque en la primera Recordemos que no pudo participar Porque el coche no arrancó Directamente No llegó a la salida Consiguió dos resultados Increíbles Lo que os decía antes Con Lance Stroll ¿Vale? De que Ha estado más o menos Al nivel del coche Sé que por ejemplo Hülkenberg Hubiera estado por encima Del nivel de ese coche Si hubiera estado toda la temporada Con Racing Point ¿Vale? Y muchos más pilotos Pero Yo De Lance Stroll Y de cada piloto Mis expectativas van en función De lo que espero de ellos Individualmente No de lo que podrían hacer Otros en su lugar Y Nico Hülkenberg Que es un piloto Que ya sabéis Que a mí tampoco Me ha vuelto loco Nunca especialmente O sea Me ha gustado Creo que es un buen piloto Y creo que merecería No haber perdido Ningún volante de Fórmula 1 Tampoco le considero Un top 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 mundial ¿Vale? Pero esta temporada Estas dos carreras Que pudo correr Con Racing Point Son increíbles En Silverstone 2 Acaba sexto Recordemos que Sexto Pero que podía haber sido Quinto o cuarto De no ser por la estrategia De Racing Point De decir Básicamente Deja pasar a Lance Stroll ¿No? Recordemos que le paran A falta de pocas vueltas Para el final Había colchón con el séptimo Y Lance Stroll Le gana la posición En aquel momento Todos nos enfadamos bastante Porque dijimos ¡Wow! Que injusto Pobre Hulk Envertal Pero luego Si lo piensas fríamente Hubiera sido para matar A la estrategia de Racing Point Quitarle puntos A tu piloto titular De toda temporada En favor de uno Que solo iba a correr Esa carrera Luego corría otra Más adelante Pero O sea En el fondo Es una decisión Absolutamente lógica Y lo grave Hubiera sido Hacer lo contrario No darle la mayor cantidad De puntos posible Al piloto Que va a acabar La temporada Y que va a hacer Toda la temporada Tiene todo el sentido Del mundo O sea Entiendo que a Hulk En ese momento Le tuvo que fastidiar Y decir No estoy aquí Una carrera Quiero quedar Lo más alto posible Pero también es inteligente Y sabe que Si luego quería Que le llamaran En Eiffel Como luego sucedió Por el positivo En COVID Del Ancestrol Pues tenía que cumplir Un poco las órdenes De equipo Pero es que no os lo perdáis Que en Eiffel No quiero equivocarme Fue en Eiffel ¿Verdad? O sea Si Mi cabeza dice Eiffel Y la realidad dice Eiffel Perfecto De vez en cuando Me gusta comprobar Que en mi cabeza Mis recuerdos Y la realidad Sean lo mismo El caso es que En esta carrera Fue todavía más épico Porque tuvo que ir corriendo Le pilló más o menos cerca Iba a ir a comentar La carrera El fin de semana Con la RTL Y le dijeron Cambia el micrófono Por el casco si puedes ¿Vale? Para venir a participar Que ha pasado una cosa Y fue corriendo Y Vale La clasificación la hizo mal Evidentemente No tuvo tiempo de practicar Pero en carrera Quedó cuarto finalmente ¿Vale? Y es verdad que Eiffel Fue una locura Pero quedó cuarto O sea que No sé Increíble Increíble Nico Hülkenberg La temporada que ha hecho Yo creo que A nivel de efectividad Es su mejor temporada En la Fórmula 1 ¿No? Dos carreras Y diez puntos Es increíble El rendimiento Con un coche muy bueno Insisto eh Que el Racing Puente Ha sido buenísimo Pero recordemos Todos los factores Que ha tenido en contra Bueno El asiento Bueno En Silverstone Si le pudieron poner Un asiento de su talla Pero en Eiffel No lo sé Yo creo que en Eiffel Se tuvo que captar Al de Stroll Que más o menos Son del mismo tamaño Pero El caso Que no estaba hecho Para él el coche Que no estaba preparado Que no estaba entrenado Porque aunque Imagino que en su casa Pues habrá entrenado Habrá hecho gimnasio Y estas cosas que hacen Los pilotos Pues son deportistas de élite Eh Te pilla por sorpresa Y es muy complicado Rendir tan bien Con tanta presión Y con tan poco tiempo De preparación Como lo ha hecho Nico Hülkenberg Este año Las dos veces Que ha participado Yo llegué a pensar Que era una opción Bueno Y fue una opción Para el equipo Red Bull Y no me hubiera importado Verlo en Red Bull Porque creo que Se lo hubiera merecido ¿Vale? Pero Tendría que esperar Otro año más Nico Hülkenberg Esto no suele ser bueno No suele ser bueno Estar Ya un año fuera Es complicado volver Dos es mucho más complicado aún Pero ojalá Pueda volver en 2021 Nada Nada me apetecería más Que ver a Nico Hülkenberg De nuevo en la parrilla Espero que no sean 2021 Por Pilotos afectados Por pandemia ¿Vale? Eso no me gustaría Pero Desde luego Que si sucede Algún positivo más Por COVID O por lo que sea Estoy seguro Que cualquier equipo Al primero en llamar Es a Hülkenberg O a Van Dorn Para decirle Que al final no Y que llame a Hülkenberg ¿Vale? Una de dos Puede ser esa opción también Que se ha visto varias veces Este año Así que nada Estas son mis Mis sorpresas De la temporada Mis pilotos sorpresa ¿Vale? Aquí recuerdo que no hablo de equipos No hablo de momentos No, pilotos sorpresa Un pequeño inciso Que no he comentado en el vídeo Y es que no he dicho algunos pilotos Que me he dejado fuera ¿Vale? No lo he comentado Pero me he dejado fuera Pilotos como Carlos Sainz Que aunque me ha gustado mucho Su temporada No me ha sorprendido Porque ya me sorprendió Bastante en 2019 Me he dejado fuera La Tifi Que es un piloto Que he tenido hasta última hora La tentación de ponerle Pero es que la realidad Es que aunque no esperaba Nada de él Nada en absoluto O sea, no esperaba Nada de la Tifi Tampoco me atrevo a decir Que lo haya hecho bien ¿Vale? O sea, creo que Creo que no ha llegado A ese punto ¿Vale? Es verdad Que si no hubiera corrido Russell esa carrera Con Mercedes Igual hubieran quedado Casi por delante El piloto El piloto canadiense Pero no le he llegado A ponerle sorpresas Porque ha tenido Actuaciones bastante pobres ¿Vale? También ha tenido Actuaciones bastante pobres Entonces No le he llegado a poner Pero me he quedado con la duda ¿Eh? Con Carlos Sainz Con Latifi Y un poquito con Lando Norris ¿Vale? Lo que pasa es que Empezó muy bien Pero para mí No ha acabado tan bien Entonces Los he dejado fuera Quería mencionarlo ¿Vale? Hacerlo como menciones de honor Carlos Sainz Lando Norris Y Nicolás Latifi Pero que vaya Que sepáis que cuando hago estos tops Pienso en bastantes pilotos En el de excepciones Si que no No me dejé prácticamente Nadie por mencionar Ninguna mención de honor Pero aquí si quería mencionar A estos tres Que han hecho una gran temporada Pero ya digo Se acerca más a lo que esperaban A lo que esperaba yo de ellos En el caso de Norris y de Sainz Y de Latifi No ha llegado No ha llegado a no decepcionarme del todo ¿Vale? Quiero que me dejéis las puestas en comentarios Recordando que estos No son los mejores pilotos De la temporada Son aquellos Con los que teníais Unas expectativas determinadas Y rindieron mucho mejor De lo que os esperabais Nada más ¿Vale? O sea A lo mejor aquí me pone Hamilton Porque esperaba que Hamilton Acabara último Pues oye Bienvenido a la Fórmula 1 Todo el mundo puede entrar Cuando quiera ¿Vale? Ya está Nada más Por aquí acabamos Este vídeo De sorpresas Con estos pilotos Y nos vemos más Llevo De verdad Lo he dicho varias veces Quiero hacer todos los equipos En 10 minutos He preparado el guión De dos equipos Pero no me dan las fechas Me faltan días en el año No hay manera Este 2020 Que no está mal del todo Podríamos alargar un par de días Más o tres ¿No? Para que a mí me diera tiempo Hacer esto Pregunto Como idea El caso Que me sigáis en redes sociales ¿Vale? Que soy extremadamente divertido De verdad Es increíble O sea Increíblemente divertido O sea Es una cosa Buah Yo a veces me leo y digo ¿Pero cómo por ser tan divertido? Tendría que cobrar un extra Solo por esto En Twitch ¿Vale? Donde estamos en directo De vez en cuando Y el otro día hice esto Mirad El otro día como era Navidad Yo os lo enseño ¿Vale? Podría que no os interese Pero me da igual Puse nieve ¿Vale? Puse nieve Esta es la escena de Twitch Alguno me dijo por el chat Que era sal Y lo peor es que igual Tienes razón Pero yo busqué nieve Y a mí sí me parece nieve No sé ¿Qué queréis que os diga? El caso Que seguidme en Twitch Porque si no os perdéis Fantasías como esa Y a mí no me gustaría Perderme ese tipo de maravillas En internet No se ven Todos los No se ven